Este jueves salió del puerto de Ensenada un cargamento más con víveres para los damnificados de Oaxaca. Alrededor de 400 toneladas de víveres donados por la ciudadanía baja californiana fueron embarcadas este jueves en el puerto de Ensenada en un buque de la Secretaría de Marina Armada de México. Serán entregados a los afectados por los sismos al sur del país. Pero pues agradecidísimos con todas las personas que hicieron realidad estas 400 toneladas. Esto no es un trabajo de una sola persona, es el trabajo de muchísimos bajacalifornianos que se estuvieron sumando en distintos puntos de acopio, de distintos centros de acopio. Y bueno, el llamado todos lo hicimos y este es el resultado que hoy estamos viendo. El buque Montes Azules de la Secretaría de Marina Armada de México será la embarcación encargada de enviar estos víveres a toda la ciudadanía afectada por los sismos en nuestro país. Los víveres arribarán al puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Serán entregados por la Secretaría de Marina a las personas afectadas por estos fenómenos naturales. Todavía los centros de acopio siguen abiertos hasta el 9 de octubre, o sea la próxima semana. Y esperemos todavía juntar otras tantas toneladas para que toda esta ayuda se lleve a los estados más afectados que todavía no se han podido recuperar y van a tardar para poderse recuperar. Así es de que la ayuda le va a ser muy muy necesaria. ¿Por qué la Armada de México les entregamos todo a ellos? Porque la Armada de México está operando y está trabajando en los estados más afectados, traen toda la logística. Los centros de acopio instalados por el gobierno del estado seguirán operando hasta el próximo lunes 9 de octubre. Informó para Noticieros Televisa, Jaime López.